¿Qué tal estás, Toni? Bien, me gustaría estar mejor, pero bueno. Hola. ¿Lo queréis? Ya. Hola. Cierre cerro. El Barça no lo vamos a descubrir en estos momentos. Es un equipo que si está enchufado y si tiene ritmo y tiene mentalidad, pues es un equipo imparable, como demostró el domingo pasado frente al Atlético de Guaix, que le metió tres y pudieron ser bastantes más. Es un equipo que tiene muy buen funcionamiento colectivo, que intenta jugar más rápido y que tiene a Messi. O sea, que es que tiene todo, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado y hemos competido con más que dignidad. El equipo no se descompuso a pensar en el golpe fuerte para nosotros, que a los nueve, a los diez minutos ya llevan un gol a favor. Y eso nos rompió un poco el planteamiento. Y, bueno, lo importante es eso, que el equipo logro mantenerse en pie los 90 minutos, que también tuvimos nuestras ocasiones, que también le discutimos en algunos momentos la posición de la pelota al Barça. Y que lo único que no me gusta es el 4-0, porque podría haber sido más corto. Pero bueno, hay que pasar página y pensar ya en el futuro. Y el futuro es el domingo contra Granada. Claro, si tú ves la agresividad del Barça hoy, con y sin balón, y la del Atlético de Madrid, respecto a los partidos últimos que había jugado como visitante, pues parece que es otro equipo, pero es el mismo. Es decir, pues es un equipo que ha acogido en estos momentos ese punto de intensidad, de agresividad, de velocidad de pelota, de velocidad física. Joder, ha jugado los mismos del Atlético de Madrid, no ha descansado ni su prima. Pues bueno, es un Barça que está de enchufado. Es un equipo que te puede lastimar muchísimo. Y si además la estrella se pone las pilas, pues es realmente difícil. Pero bueno, yo creo que estar en el buen camino con Luis Enrique en lo que pretende, transiciones más rápidas, presión alta, etcétera, estar en el buen camino. Pero bueno, tampoco el Barça no se va a medir con el Deportivo. El Barça se tendrá que medir con el Madrid y con el Atlético de Madrid, el Valencia, se tendrá que medir con el Bayern Múnich. Hoy han demostrado que sí, que están en la línea de lo que ellos pretenden. Pero lógicamente su termómetro va a ser en otros terrenos, en otros espacios y en otras circunstancias. Hoy da la impresión de que es un equipo que está muy definido en su formación titular. Que no han concedido absolutamente nada en el partido. Que están venido todos descansados, que no han querido hacer cambios. Y contra eso hemos luchado con dignidad. ¿Trabajaste esta semana? Sí, perdón. Sí. ¿Qué tal has visto sobre el terreno de juegos o propósito y luego qué pasa en el partido? Bueno, esto es un juego colectivo. No voy a entrar en análisis individual. Es el segundo partido que juegan juntos los tres de inicio. Es el segundo partido. El primer partido que jugaron creo que fue hace mucho tiempo en Eibar, que ganamos. Tampoco podemos entrar en ese tipo de análisis y sobre todo con el rival con el que nos enfrentábamos y cómo se ha producido ya el primer gol, etc. Es decir, todo el mundo se ha esforzado al máximo, nadie ha bajado los brazos. Todo el mundo ha querido competir, todo el mundo se ha esforzado. Aún yendo con 2-0 hemos arrancado bien el segundo tiempo. Hemos tenido dos opciones claras de gol que no las hemos metido. Luego viene el tercero de Messi y el gol en propia puerta. Y así se resume un poco la historia. Pero yo creo que es un tema de funcionamiento colectivo, no es entrar en una valoración individual. ¿Y por lo que dice el señor Fernández, la reflexión de que esta derrota no le hace mucho daño y que ve al equipo que sigue en franca mejoría? Yo estoy convencido que sí. Es decir, que el partido aparte nos ha dejado otro tipo de mensaje. Bueno, han sido 14 o 15 minutos de Lucas que no se ha resentido. Inclusive ha tenido que golpear un córner en largo, que es donde más miedo tiene golpear la pelota con violencia. Y lo ha hecho y no se ha resentido. Tiene que ir mejorando. La única nota negativa, aparte de la derrota, es la lesión de Cavaleiro. Pero bueno, los médicos me han tranquilizado y creen que no está roto, que es un problema en el aductor. Y en este sentido también creo que vamos a recuperar a Fareña. Estamos en el buen camino. Hoy no ha sido un parón frente al Barça. Insisto que no hemos bajado los brazos en ningún momento frente a un gran equipo en su mejor versión. Como ha dicho ese compañero tuyo, que creo que es de Barcelona, me ha dicho. No sé de dónde era. Y es un equipo que en este momento es complicado enfrentarse. Ya lo sufrió el Atlético de Madrid y lo hemos sufrido hoy también nosotros. Lo está intentando el club. Si viene alguien, pues lógicamente es el puesto que tendríamos que cubrir. Pero no es fácil en el mercado. Hay que buscar también alguna salida y a ver lo que acontece. De momento han venido dos, que son Oriol y Celso. Estoy muy contento. No sé si es oficial. Yo no sé nada. Yo qué sé. ¿Lo puedes confiar más que es un secretario? Sí. Bueno, pero cuando lo vea, cuando lo vea, entonces opinaré sobre él. ¿Alguna idea tendrás? ¿Te habrán consultado? Lo conozco perfectamente. Sé cómo es. Es un jugador de ambas bandas. Muy rápido, muy vertical. Con buen golpeo con el piano izquierdo. Un chico muy joven. Que tiene una trayectoria en las categorías inferiores. Internacional sub-21, etc. Pero yo no sé si está aquí todavía y si se ha logrado formalizar el fichaje. Igual estamos hablando más de lo debido. ¿No? Entonces mejor. Siguiente. Nada más. Vale, gracias. Hasta ahora. Venga. Víctor. 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 Aquí estamos. Gracias. Gracias.